Mentiras Mentiras hay que anhelamos que no las digan Misiones que son en sueños de una ilusión Mentiras como las tuyas que me mitigan Las hondas penas que me desgarran el corazón Mentiras dicen tus labios cuando me besan Misiones ven tus ojitos cuando me miran Mentiras llenas de amores que me embelezan Misiones que justifican cuando deliras Mentiras hay que anhelamos que no las digan Misiones que son en sueños de una ilusión Mentiras como las tuyas que me mitigan Las hondas penas que me desgarran el corazón Tú me quieres engañar, ay, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar muchacha, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar, ay, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar maraquero, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar, ay, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar muchacha, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar, ay, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar muchacha, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar, ay, tú me quieres engañar Gracias.